Música Música Hola, mi nombre es César. Y este nombre de esta imagen se llama Amor a la Vida y Pasa a la Tierra. Yo les hice esta imagen porque me pareció muy linda como si estuviese dándole amor y Pasa al mundo o al Dios. Y me gustaron como los colores desde el tractor y todas las imágenes de esta imagen. Y esta es la vida. La Vida en la Ciudad. Yo la elegí porque me interesó en el mundo. Como la flor es cemento. No era de su raza o de su lugar. No era así, gracias. Es mariposa camuflada. La elegí porque me gusta el efecto de que hay en mi como que se va por el estilo de la foto. Y como que la mariposa se convierte en la voz. Música Soy Fernanda Cardenas. Y esta es la foto que viene aquí. La llamo Soledad Primaverde. Se supone como que la mayoría están en las llamas en los adolescentes. Y es cuando un poco más se siente solo. Y siento esto en primera. Pero... Se es como una época bonita para disfrutar. Y el problema es que una adolescente se siente solo. Pues... Esa es la foto. Música